¿Estás listo para desafiar el terror? Hoy nos enfrentaremos a un reto aterrador de sobrevivir las noches en cada juego de Five Nights at Freddy's. Desde el restaurante original hasta las últimas entregas no habrá lugar para la paz, los animados viungolos acecharán en la oscuridad y yo estaré allí enfrentándolos cara a cara en cada desafío terrorífico. Acompáñenme en este viaje a través del miedo. ¡Bienvenidos a la pesadilla de Five Nights at Freddy's! Y este es mi reto, atravesar cada noche en cada video. Atrévanse a acompañarme en este desafío terrorífico y vamos para allá. Ok, Five Nights at Freddy's 1 noche 5. Vamos a ver, tengo la posición de la cámara hacia este lado, la pantalla está aquí, antes la tenía al frente. Voy a tener doble cámara, pero en este caso lo voy a probar desde este lado. Quiero ver qué tal las cosas y vamos a ver qué tal. Había visto una parte de un video que decía que poniendo la cámara 4B y simplemente estando revisando este lado de vez en cuando podía estarlo haciendo. Y simplemente hay que ir revisando cada cierto rato. Vamos a ver qué tal, ¿no? Simplemente quiero ver algo. Vale, no ha salido. ¡Ostras! ¡It's me, it's me! Se supone que... Habían dicho que Freddy no podía atacarme porque tenía que pasar por la cámara 4B. Veamos si es verdad, si es mentira o qué es lo que va a pasar. Así que veamos qué tal, ¿no? Nada aquí, nada acá. Abro, cierro, nada acá. Vamos a ver qué tal. Si es verdad que simplemente tengo que estar abriendo y cerrando esto, va a ser el mayor tip de mi vida. Hola, chica. Lo escucho cantar y todo. Y quiero ver si es verdad. ¡Es verdad! O sea, o no sale o simplemente con revisar sirve. ¿Se fue? No. Tengo que estar revisando si de vez en cuando se fue o no. Cuando haya un animatrónico voy a revisar la cámara 1C para poder ver el tema de Foxy. Ahí está. ¿Se supone que no me ataca mientras ve las cámaras? Porque me parecía raro que las cámaras se hubieran oscurecido. Vamos a ver aquí el 1C. Ok. It's me, it's me. Sí, entiendo que it's me. Pero... Se viene Bonnie, parece. Ok. Perfecto. Sigue ahí. Se fue. Muy bien. Vamos bien, vamos bien. Se supone que debería de cerrar para que se vaya, pero... Mientras estuvo chica todo el rato, ahí no... No se fue, así que... Vamos a ver qué tal, ¿no? Se fue ahí esta chica. Eso puede ser o bueno o malo. Por favor, cambia las cuatro luego, por favor. Probablemente esté en la... En la cocina. Son las cinco. Probablemente alcanza a pasarlo justo. Mientras siga así. Y es verdad, o sea, solamente con... Con revisar, abrir y cerrar el monitor... Eh... No, no aparece Foxy. Según yo alcanzo y... Eh... Voy a intentar evitar... Eso es. ¿Qué se gaste así? ¿Qué se gaste así? ¿Qué se gaste así? Ay, no, no, no sé. Mira, si lo vuelvo a hacer... Va a ser fácil. Pero no sé si alcance así. ¡Cantaste poquito! ¿Me estás? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Vamos! Me gustó menos la noche cinco... Que la noche cuatro. Tan, tan, tarán. Tan, tan, tarán. Y todo por 120 dólares. Con eso me compro Argentin esta vez. Ok, dependiendo del apoyo... Veo si hago la noche seis o no. Así que vamos a... Fainas at Freddy dos. Fainas at Freddy dos noche cinco. No, no he visto ningún tutorial ni nada de qué tenemos que hacer aquí. Así que... Voy a intentar hacer lo mismo que la noche cuatro. O sea, poner aquí la cámara diezma uno. Y simplemente cada vez que me salga, ponerme la máscara un par de segundos. Iluminar a ver si viene alguien. No, ahora sí me demoré. Ahora sí me demoré. Ahora sí me ataca, sí o sí. Lo sabía, lo sabía. Y más encima me asusté. Más encima me asusté. Me asusté más que la creta. Vamos a ver qué tal, ¿no? Siguiente. Vamos a repetir. Vamos a ver. Hola, chica. No lo ilumine a tiempo. No lo ilumine a tiempo. Se acaba de meter. Se acaba de meter. Foxy en cinco. Foxy en cuatro. Foxy en tres. Foxy en dos. Foxy en uno. Voy a dejar que incluso me ganen. Ahí está. Más encima me asusté. Balon boy, balon boy. Ahora no muero por Foxy. Muero por chica o por Bonnie. Ese es el mayor problema. Y no entiendo por qué. Quiero pasarme luego esto. He estado tan cerca de pasármelo como tres veces ya. Sube, sube, sube. Ah, por favor, por favor. No me demoré. No me demoré. Estoy seguro que me demoré menos de lo debido. No. Se va a abrir la caja. Rápido. Rápido. Alcancé justo. Vamos bien, vamos bien, vamos. Muy bien. Incluso podría intentar hacer que... ¡Oh! Lo hice así simplemente porque sí. Me van a atacar de nuevo, acuérdate. Estoy tan cerca. Estoy tan cerca. Sí, 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 sí. Y esta vez me pagan menos. Me pagan solo 100. Entre los dos FNAF me comprobó Argentina o hasta Venezuela. Lo logramos, lo logramos, lo logramos. Dos de cinco. Dos de cinco. Vamos a ver qué pasa en el siguiente. Vamos a ver qué tal nos va. Estuve revisando y una de las maneras que podemos hacer esto, si es que quiere avanzar, es venir a la cámara 2, cerrar aquí el comportamiento 15. Voy a mutearlo. Y empezar a llamar a Spintrap aquí. Todo el rato a la cámara 2. Y estar arreglando. Por lo que estuve viendo, lo que tenemos que hacer aquí es que Foxy no nos asuste. Si nos logra asustar Foxy, se supone que Spintrap sí se va a la cámara 2. Y eso va a ser una ayuda enorme. Así que esperemos que sirva. Y que en verdad ocurra. Se supone que Spintrap aparece por aquí atrás. Voy a llamar acá de nuevo. Vale, 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 vale. Me asusté, me asusté, me asusté, me asusté. Es lo que necesitamos. Que Foxy no se asuste. Se supone que si Foxy no se asusta, vamos súper bien con esto. Ahora, por favor, rápido. Rápido, 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 rápido. Por favor, por favor. Está ahí. Por favor, dime qué puedo durar mirándote. ¿Sí? ¿Me da lo mismo eso? ¿Yo estoy seguro que está por cambiar? ¡No! 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 ¡Ay, casi! ¡Uf! Cambié justo. ¡No! ¡No! ¡Puppet, no! ¡Ay! Todo menos, Puppet. Esto hace que Spintrap se acerque. Audio error. ¡Está ahí, bien! ¡Oh, qué suerte que está ahí! Estaba acá. Estaba acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Spintrap, por favor. Tú sabes que eres buena persona. Tú sabes que eres buena persona. Vamos a ver. Está ahí. Se cerré justo. No se puede meter porque le cerré la ventilación. Listo, está acá en el costado. No sé si lo ven. Debo esperar a que se vaya. Y llamo de nuevo. Así hay que hacerlo. O sea, esperar a que se vaya y volver a llamar. Además me sorprende. Los animatrónicos tienen garras, tienen de todo. Pero no pueden abrir una ventilación. Está ahí. Debo esperar a que se vaya. Se fue. ¿Ven que ya no hay luces? Cuando se encienden las luces que están donde está esa máscara de Freddy. Se ve Sprintrap de fondo. Así van a saber si está ahí o no. Está ahí al fondo. No sé si se dé cuenta donde está mi mouse. Que cuando se vaya no va a ver nada. ¿Ven? Lo vuelvo a llamar. Audio error. Vuelve a estar ahí al fondo. En la cámara 2 hay dos posiciones donde puede estar Sprintrap. En la puerta o al fondo de la máscara. Son las dos únicas opciones donde puede estar Sprintrap. En este caso está aquí. ¿Desapareció? ¿Eso quiere decir que se fue a la cámara 2? ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Toma, 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 toma. Me lo pasé, me lo pasé, me lo pasé, me lo pasé, me lo pasé. Último minijuego de SNAF 3. Bonnie, Chica, Foxy y Freddy. Y se supone que yo que soy. Hay dos opciones. O yo sería Golden. O yo soy Golden. O soy Puppet. La hija del... Uno de los ayudantes que tuvo Afton. Ahora sí. Se puso el traje. Se puso a reír. Porque nosotros no nos acercaríamos al traje. No sé cómo funciona eso. Y se muere. Pero bueno. Bad ending. No sé si hay otro ending. Pero bueno. Lo que importa es que nos pasamos Five Nights at Freddy's 3. Nos faltan cuatro y Sister Location. Así que vamos para allá. Five Nights at Freddy's 4. Noche 5. Vamos a ver qué tal. Hay que estar muy atentos aquí. Voy a intentar hablar lo menos posible. Porque sí que hay que escuchar los pasos ahora. Sí que sí. Porque es solo un animatrónico que va a hacer todas las funciones. Ahora sí se metió. Hay que estar muy atentos a eso. Con cuidado. A miércoles. Me asustó. Me asusté. Es que lo perdí de vista. No sé dónde estaba. Pero sí. Habían pasos. Habían pasos y risa. Se supone que sí hay pasos y risa. No se ha metido. No grabé cuando me pasé la noche 5. Así que. Vamos a rogar que pueda pasármelo de nuevo. Tengo el volumen al máximo. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Esperemos volver a pasármelo tranquilamente. Pensé que estaba grabando. No. No estaba grabando. Derecha. No. Izquierda. No. Izquierda. Uh, que tuve suerte. Esto demuestra que en qué se pasa el juego. Una vez se lo puede pasar. Dos veces. Ahora sí. Grabado. Five Nights at Freddy. Cuatro noches. Cinco. Los voy a dar un pequeño resumen para que esto vaya rápido. Están hablando ahí al hermano con los amigos. Que le quieren hacer una broma más. Que aparte de encerrarlo en el closet. Lo quieren llevar donde el animatrónico que les da miedo. Eso no sé si son sombras o son otras cosas que están de fondo. De lo que se va a convertir en el traje de Sprintrap. Y probablemente el de Golden Freddy. Así que vamos a ver. El hermano no quiere. Pero el hermano mayor sí le quiere hacer la broma. Y dijo que a la cuenta de tres lo suben. Un, dos. Y lo meten en la cabeza para que esté más cerca. Y el niño por moverse termina muriendo. Y los amigos no se lo pueden creer porque se van presos. Listo. Nos pasamos. Five Nights at Freddy. Cuatro. Y esta vez sí. Lo grabé. Muchas gracias. Ok. Five Nights at Freddy. Cinco. Vamos para allá a la noche cinco. Que no me la he pasado. Ok. Veamos qué tal, ¿no? Dicen cosas. Acá no hay un... Ah, no está acá. No sé si se dieron cuenta que hay una persona... ¿Se dan cuenta que está la sombra? Se notaba más por este lado. Así que... Habían cuerpos ahí de gente. No quiero ni saber qué pasó. Hay un botón aquí en la mejilla. Interrupción. Sí, sí puedo huirte. No se pueden mover. Un chequeo o algo así decía. Oh, se refiere a mejilla. O sea, quiere que le ayudemos a... Quiere que la salvemos. Quieren que hagamos cosas. Ok. Veamos qué es lo que dan, ¿no? Seven. Five. Two. Eight. Nine. Nine. Seven. Seven. Nine. Eh... ¡Ah! Me confundo los números en inglés. O sea, escucho nine y tengo que empezar a contar cuál era el nueve ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto. Ok. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? O sea, es algo plano, pero en vez de hacer que se vaya desapareciendo, hicieron como un círculo. Hay un phantom. Quiere que la sigamos. O sea, que salgamos y nos vayamos hacia donde nos diga. Voy a suponer que es hacia la izquierda. Lo estaba haciendo bien, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Nine. 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 Four. Eight. Two. Three. Four. Five. One. Good. Five. One. Cuando me diga stop, es pararse. Cuando me diga... Hay que escuchar bien si me dice avanzar y left o si no tengo que girar la cabeza así. Dijo que se alejaría del Scooby-Rom Porque ya estuvo aquí y le da miedo Valora Fue tan foxy Valora y Phantom Foxy Bienvenido al Scooby-Rom Ennard ¿Lo ven? Está por aquí Por acá, no sé, ahí en el vidrio Se supone que Ennard es el que nos estaba atacando Fue tan foxy Valora, Fue tan Freddy Pero no está el... Y... ¿Y Baby Circus? No, así se llama, ¿no? Baby... No, no me acuerdo Esto no me gusta Adiós, Ennard Nos vemos Cuídate Y hemos completado Five Nights at Freddy Sister Lo que he dicho Y Ennard Es el... Quinto animatrónico Que no conocemos Que no se conocía dentro Aquí estoy yo Vuelto todo un monstruo O eso parece No estoy seguro Los ojos morados Five Nights at Freddy Sister Location Lo hemos logrado Hemos completado Los cinco FNAF principales En todas sus cinco noches Espero les haya gustado Dar su like Suscribirse para más Nos vamos a despedir Como se debe Bueno chicos Espero les haya gustado Dar like Suscribirse a más Dar la campanita Siempre Pero siempre identifique Espero les haya gustado Tengo el pelo parado Espero les haya gustado Y muchas gracias Por seguir En estos cinco capítulos Pasándonos Una noche de cada juego Así que Muchas gracias Por todo Nos vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que vamos a hacer Hacemos una serie de Minecraft Hacemos una serie de Pokémon Vamos a ver Qué es lo que se viene A lo mejor jugamos Roblox Lo vemos Muchas gracias Recordar Suscribirse a más Dar la campanita Siempre Pero siempre identifique Y nos vemos en otra Hasta la otra Bye bye